El como de oro Oh, eh, baby, baby, oh, oh, oh La asociación del equipo Si esta noche yo te volveré a tener Ha pasado ya como un mes Y no te he vuelto a ver Disculpa mi ansiedad, pero es que Quisiera verte Y tenerte Sexo y descontrol No lo dejes a mi suerte Quisiera verte Y tenerte Sexo descontrol No lo dejes a mi suerte Quisiera verte y esos temas ya ni toco Algo de loco cuando a tu demonio invoco Cuando te pones loca y yo me pongo loco Y desemboco el verso 3 y te provoco con cortinas de humo Media pastilla y esto va uno por uno Le improviso cuando fumo Y entre recuerdos le confieso que Quisiera verte y quedo inerte Una noche demoníaca y la perro es fuerte Mami, pa' que Brasil si es evidente Que a mi parafraseo te pone caliente Y yo Y entre recuerdos te confieso que Quisiera verte y tenerte Sexo y descontrol No lo dejes a mi suerte No, oh, oh Yo te quiero ver pero para comer Tú sabes que quiere llenarte de placer Solo cierre los ojos imagínate Mujer, mujer, mujer Cómo lo enrola, a mí me encanta Cuando está sola, se descontrola Se toca a toa, pensando en mí, yeah, yeah Cómo lo enrola, a mí me encanta Cuando está sola, se descontrola Se toca a toa, pensando en mí, yeah, yeah Quisiera verte y yo tenerte Sexo y descontrol, no lo dejes a mi suerte Quisiera verte y yo tenerte Sexo y descontrol, no lo dejes a mí, no lo dejes a mí Si te cojo yo no te suelto más Habrá claro, deja de aparentar Y al ti mirada me dice además Que las ganas tú las quieres matar Baby, ya te tengo, oh Prendo toa la vela pa' hacer juramento Oh, te muevo el panty, te lo pongo adentro Ya estamos sudando y lo hacemos lento Y lo hacemos lento Sex y movimiento Lo tiene en la boca, no pierde el tiempo Se monta arriba, la baby no es cuento Oh, ya te estás viniendo y lo hacemos lento Y lo hacemos lento Cada una noche loca Tu y yo y un par de copas Prende el de fris y ya estás sin ropa Y muéstrame qué hace esa boca El Combo de Oro The Dream Team Baby La Asociación de los Hits El Combo de Oro El Combo de Oro El Combo de Oro El Combo de Oro